La política, los partidos políticos y por eso los gobiernos están capturados por un cenáculo de inútiles, oportunistas y delincuentes que están destruyendo un número creciente de naciones. Una de las causas de este drama es que la academia está cada día más en manos de progres y resentidos que jamás han tenido en sus manos una pala o una calculadora y por eso están malformando a una generación de marcianos que se enteran de poco. Para conversar sobre el momento crítico que vive la academia y analizar la forma en que ésta determinará cómo vivirá la siguiente generación, tengo el privilegio de presentarles a Eduardo Fernández Luña, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Es el decano de la Escuela de Postgrado en la Universidad de Las Espérides y dirige el programa de Relaciones Internacionales. El doctor Fernández Luña es un experto en política iberoamericana y escritor. Colabora con el CADEP, con el Liberty Fund, con varios tanques de pensamiento en tres continentes y es una autoridad en el Instituto Juan de Mariana. Pero sobre todo el doctor Fernández es un caballero de la academia, un laureado profesor y un intelectual indispensable en estos tiempos. Doctor Fernández, bienvenido a Razón de Estado. Muchas gracias Dionisio, un placer estar aquí. Están cada día más universidades invadidas y atrapadas por un progresismo destructivo en el que dividen al mundo en jerarquías en las que hay colonos y colonizados, opresores y oprimidos, explotados y explotadores, racistas y antirracistas y ahora sionistas y antisionistas. ¿A dónde nos lleva esto si no lo corregimos? Bueno, pues las universidades se están convirtiendo desafortunadamente, por un lado, en centros de cancelación y no de libre diálogo y de libre expresión, en centros de adoctrinamiento y no de confrontación de ideas en libertad a través de la razón y eso pues tiene consecuencias muy peligrosas. Las últimas y llevadas a la política, pues el ascenso de pulsiones autoritarias por todas partes, que es lo que desafortunadamente estamos viendo. Doctor, ¿cuáles son los valores que se deben rescatar, restituir en la academia para que vuelva al rumbo en que suma en lugar de restar, que es lo que en demasiadas geografías sucede en este momento? Pues yo creo que lo que hay que recuperar es la capacidad de actores a través de la razón para discutir en libertad. Hay que recuperar la capacidad para entendernos, dialogar y a través del entendimiento y del diálogo construir y proyectar hacia futuro, que es lo que desafortunadamente falta. Vivimos como en cajones estanco y nos peleamos y cada vez estamos más polarizados y enfadados unos con otros. Y eso es muy peligroso porque al final la que sufre es la libertad. Claro, burbujas de desinformados y poco comprometidos con los problemas que realmente vive el mundo. Adoctrinados, yo creo que el mayor peligro es ese, el adoctrinamiento. No hay pensamiento crítico en sentido positivo. Claro, y un adoctrinamiento manejado a través de mucha desinformación que en muchos casos se maneja desde call centers en la China, en Rusia y en otros lugares como esos. Doctor Fernández, Iberoamérica tiene graves problemas económicos y sociales, pero nuestro problema principal, lo hemos dicho muchas veces, tú y yo doctor, es político. No hemos aprendido a gobernarnos ni a diseñar las políticas públicas que construyan un modelo de desarrollo que ofrezca desarrollo y bienestar para todos. Están perdidas la academia y las élites en temas de coyuntura e intereses de corto plazo y se olvidaron de la formación de expertos en temas de Estado para que los países funcionen. Pues definitivamente y en el área que nos toca, ciencias sociales y concretamente ciencia política, la evidencia sugiere que sí. No es una ciencia aplicada, no parece estar dirigido el contenido y todo lo que se produce para resolver problemas existentes en la sociedad. Parece que está todo dirigido a lo contrario, parece que está dirigido para fracturar, para pluralizar, para enfadar, para dividir, en definitiva para fracturar. Y de lo que se trata es de generar otra vez consensos sobre normas básicas que garanticen lo que ha conducido a la prosperidad de los pueblos. La libertad, el Estado de Derecho, la división de poderes, el imperio de la ley, bueno, lo que usted lleva descendiendo toda la vida, Dionisio. Qué bien dicho, qué bien dicho, doctor. La tecnología ofrece hoy en día la posibilidad de formar mucha gente en materias complejas en línea, por Internet. Hasta en las tribus de las Amazonas les llegó ya la señal, lo cual es muy buena noticia. ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para lograr el objetivo, que es formar gente capaz con los valores correctos, los valores que construyen naciones exitosas? La idea yo creo que es aprovechar la tecnología para generar espacios de discusión. Tenemos tecnología y ahora tenemos que ser creativos en qué productos generar para llegar a amplias capas de la sociedad y generar esos espacios para que la sociedad vuelva a estar interconectada, que es desafortunadamente lo que falta a día de hoy. Hay que, y aquí le copia usted, recuperar la política. Y para recuperar la política lo primero es generar un espacio donde la discusión libre impere. Sin duda alguna. Todo el mundo escucha, y cabalmente por lo que acabas de decir es importante, todo el mundo escucha eso que llaman tanques de pensamiento. ¿Por qué son importantes? ¿Qué material deben procesar? ¿Qué ideas deben construir y promover? ¿Qué propuestas deben hacer y a quién? Sí. Yo creo que los tanques de pensamiento son fundamentales. A día de hoy considero incluso que son un complemento a la vida académica y universitaria. Y creo que tienen tres funciones. Tres funciones que son fundamentales para una sociedad abierta y compuesta por personas libres y responsables. Tienen que divulgar, tienen que investigar y tienen que, en cierto sentido, educar. Divulgar, investigar y educar barra informar. Son tres tareas fundamentales. ¿Y el contenido? Pues aquí no soy neutral. Yo creo que ya lo he expuesto hace unos minutos. Que es un contenido para mí de sentido común. Defensa de la democracia liberal, defensa de la sociedad abierta, defensa del Estado de Derecho. Todo lo que nos ha hecho, por un lado, libres y todo lo que ha facilitado nuestro ascenso hacia la prosperidad. Que es lo que en este momento está en riesgo por las amenazas autoritarias de todo tipo. Doctor Fernández, tú conoces América Latina. Has estado en casi todos los países de la región. Has sido catedrático, conferencista y observador de procesos electorales. ¿Cuál es nuestra falla principal y quiénes son los responsables? Bueno, hay muchas razones, ¿no? Pero hay una cosa que los enemigos de la libertad siempre van a trabajar contra la libertad. Y el problema es que muchas veces los amigos, las élites, no han mostrado el compromiso necesario para defender esos espacios que garantizan el libre desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, los culpables verdaderos son los autócratas, que desafortunadamente y en Iberoamérica están brillando en la actualidad. Los sospechosos habituales, los Castro, Maduros, Ortegas y toda esa ralea liberticida. Pero es cierto que las élites quizás no han sabido estar a la altura. Y bueno, aprovecho esta plataforma para llamar a la conciencia, ¿no? Porque hay que aumentar ese compromiso si lo que queremos es proteger la democracia liberal y la estructura de derechos y libertades de las personas. Doctor Fernández Luña, eres el profesor favorito de multitudes. Sigue dando clases. Te necesitamos más que nunca. Me quiere demasiado, Dionisio. Gracias por todo. Es un privilegio tenerte una vez más en esta tribuna. Ya sabe, a la orden. Con usted volvemos en un momento para seguir con Razón de Estado. ¡Gracias!